Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Me faltaría si regresas Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Me faltaría si regresas Estando a tu lado, ya es demasiado Sentir tus caricias, tu cuerpo destudo, merece un pecado Tu muerte de magia si te soñé, así tan perfecta te imaginé Casi muero cuando te besé, o cuando te vi por primera vez Y estando a tu lado, ya es demasiado Sentir que me quieres, sentir que te quiero, sentir que te amo Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Me faltaría si regresas Dime cómo hago para olvidar, desde que te fuiste no he vuelto a amar Casi muero cuando te besé, o cuando te vi por primera vez Y estando a tu lado, ya es demasiado Sentir que me quieres, sentir que te quiero, sentir que te amo Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Tengo una crisis contigo, tú conmigo Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Yo quiero vivir, no quiero morir Por tu amor voy a seguir Estoy perdiendo la cabeza, muriendo por tu amor No sé lo que me pasa contigo, cuando te veo, muchacha, pierdo el control Disciplina Disciplina Comporta de nena Con los metales de cariño 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 Estoy perdiendo la cabeza, estoy muriendo por tu amor Ya tu sabes Ay, ya tu Estoy perdiendo la cabeza El amor que yo te daba Lo cambiaste por peseta Ay, ya tu Ya tu sabes Estoy perdiendo la cabeza Andas corriendo todita la van atrás de mi Montada en tu bicicleta, nacrieta Y ya tu sabes Que estas perdiendo la cabeza Oye Niña, deje ese petate Tati, deje esa perreta Ya tu sabes Como Que estas perdiendo la cabeza Poma la cabeza Que estas perdiendo la cabeza Ay, ya tu Poma la cabeza Porque tu tienes Que estas perdiendo la cabeza Poma la cabeza Cambia la receta Poma la cabeza Cambia la receta Poma la cabeza Disciplina, humo cerrado Me estás metiendo la cabeza Vaya tú Trabuco En directo Te equivocaste, nena